Hola, ¿qué tal a los chicos? Felicidades por este nuevo reality show. ¿Cómo se sienten? Pues, pues, nerviosos de que ya va a salir, pero contentos que el público lo va a disfrutar, ¿no? Sí, sí. Llegaron a destronar a las Kardashian, ¿no? No, esperemos que no. ¿Cómo fue tu reacción cuando tu papá te dijo, hay que hacer ese reality, hay que grabarlo? Ay, pues no sé, como que un poco confundida. Pero también debo confesar que pensé que iba a ser mucho más sencillo y divertido de lo que realmente fue para nosotros, ¿no? Como que siento que me lo tomé mucho más a la ligera y ya que estaba ahí dije, Dios mío, ¿qué es esto, no? Yo creo que me arrepentí. Yo creo que me arrepentí hoy, ¿no? No, cuando estaba en el viaje, como que ahí nos arrepentimos todos, yo creo. Un mes con los dervés, Mau, ¿cómo le hiciste para sobrevivir a los dervés? Pues, mucha paciencia tomando agua y, este, no sé, la verdad es que fue confrontante, fue muy divertido por muchos momentos y de repente empezó a salir, pues, lo peorcito de todos, porque toda la familia juntos, ellos con su propia dinámica, yo de alguna manera con otro tipo de dinámica, no, tratando de, 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 no sé, de cuidar a la bebé. Sí, y no dormía muy bien la bebé, nosotros tampoco dormíamos, entonces estábamos como medio irritables. Entonces, fue, fue, ahora sí que una montaña rusa de emociones, pero, pero bueno, espero que al final haya quedado un producto lo más real y vulnerable posible, ¿no? Y que no lo hayan editado tanto. Sí, ¿y qué es lo que tienen los dervés en común? Que ellos, este, tal vez ni sepan que lo tienen en común, pero que tú lo puedes observar de otra perspectiva. Que son un desmarque. Son bien buleros, ¿cierto? Son buleros, son desorganizados, creo que el men, el más organizado es José Eduardo. José Eduardo, sí. Pero, pero, pero bueno, son, sí, de repente horarios, cosas, acuerdos, y de repente dije, pero si ya habíamos hablado de todo esto. Nadie respeta nada, todo el mundo quiere hacer lo que quiere. Sí, fue un caos. Fue un caos. Fue un caos. ¿Qué mensaje positivo crees que les puedas enviar tú o a las mamás o a las parejas en este reality? Bueno, pues yo creo que más bien es simplemente como reflejar las controversias y, pues que no hay familias perfectas y que, y no sé, en mi caso yo creo que estuve reflejando mucho también de las incomodidades de ser un papá y una mamá, pues recientes, de tener un bebé pequeño. Lo difícil que de repente puede llegar a ser el, esa dinámica de, de nuevos papás y de no dormir y de, y de las rutinas de la bebé y de, pues el posparto que, que no es nada fácil, ¿no? Entonces, como que creo que, pues poder simplemente empatizar con otros padres y otras mamás que estén en el mismo lugar y darse cuenta que no son los únicos. Muy bien. Este, les traigo un reto, como pueden ver, ahí les di unas caras. Sí, ya vi. ¿Cree que me puedan actuar más o menos lo que vamos a poder ver en el reality? ¿Cómo se comportaba Mau y cómo se comportaba Slim? Sí. Algo rapidito. Creo que está muy sonriente para, para cómo se comportó. Sí, creo que yo fui la amargada del grupo. No, no amargada, pero, pero había de todo. Estabas por una etapa muy, sí. Sí, no estaba como que muy feliz, que digamos. Pero bueno, entonces, ¿qué dinámica sería? Este, pues, ¿cómo mirabas tu a Slim en el viaje y tu a Slim, cómo mirabas a Mau en el viaje? ¿Cómo se comportaban? Ay, no dormí nada, mi amor. Otra vez, Kai no me dejó dormir. ¿Y el Mau qué hacía ahí con el bebé? No, con el bebé me imagino. Sí, no, Mau era todo el tiempo estar, que ya tiene que comer, que ya se tiene que bañar, que ya tiene que dormir. No ha dormido, no ha comido, no se ha bañado. Ay, ya, déjame en paz, déjame en paz, me voy a ir con mi papá. No, es que la bebé tiene que comer y la bebé tiene que dormir, y la bebé tiene que comer, y la bebé tiene que dormir, y la bebé tiene que comer. Por dios, déjame en paz, déjame en paz. Chicos, muchísimas gracias por su tiempo, y pues hay que ver, de viaje con los cervezas, el 18 por pantalla. No se me pierdan, pantalla con Y. Gracias, chicos. A ti. ¡Gracias. ¡Gracias.